En el estado de al lado, en Veracruz, la ola de violencia sigue incontenible. En Veracruz, el fin de semana se presentaron varios ataques en contra de la Fuerza Civil y policías municipales. El saldo, cuatro elementos fallecidos. El gobierno de Veracruz ya ha dado a conocer que hay detenidos por estos hechos. El gobernador Cuitlago García sostiene que este tipo de ataques, particularmente los de Córdoba, tienen que ver con las últimas detenciones que se han registrado de cabecillas de grupos delincuenciales. La primera agresión se registró la madrugada del 22 de febrero en Huatusco. A las 4.30 de la mañana, la base de la Fuerza Civil fue atacada cuando elementos de la policía realizaban un operativo que derivó en una persecución y enfrentamiento. Los impactos recibidos en la fachada son de armas calibre 223 y 9 milímetros, y en este lugar solo se reportaron daños materiales. Los sicarios huyeron en medio de ráfagas de estallidos de granada. En el operativo de búsqueda de los responsables, se encontró una camioneta con tres delincuentes muertos, presuntamente resultado del intercambio de disparos. Un segundo ataque se registró horas después en Córdoba, cuando un grupo armado abrió fuego contra una torre de vigilancia que se ubica en el Boulevard Córdoba 14, donde murieron dos policías municipales. Minutos más tarde, en el poblado de Luz de Palotal, una patrulla fue atacada donde murieron dos elementos más. En total, las autoridades reportaron 10 enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, entre policías y delincuentes. El incremento de la violencia a que no existen pactos con la delincuencia como había antes. Entonces, esto quiere decir, entre líneas, que él afirma que había pactos y que derivado de esos pactos la violencia no estaba tan recrudecida en el estado de Veracruz. Eso es lo que él afirma. Y que ahora, como según lo afirma, no pacta él con delincuentes como se hacía antes, pues entonces la violencia se desató precisamente para intimidar al gobierno que los cárteles que se están disputando, las plazas, acá es el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Este domingo 23 de febrero, los cuatro policías fallecidos, dos estatales y dos municipales, recibieron honores. Los féretros de Alexis Leal Santiago, Píctor Jesús Vázquez López, José Ángel Aguilar Vega y Jesús Romano Osorio Jacome, fueron cubiertos con la bandera de México. Al homenaje asistió el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez, y la alcaldesa de Córdoba, Leticia López. En Twitter escribió, El acto más heroico que pueden realizar nuestros guardianes de la sociedad es el dar la vida por su pueblo. Escribió el secretario de Seguridad Pública a través de su cuenta de Twitter. Lo cierto es que el Estado continúa sumido en la delincuencia. El fin de semana fue acribillada la dueña del bar, Las Cazuelas, en el municipio de Emiliano Zapata, y se encontró sin vida a un estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, reportado como desaparecido desde el martes 18. Además, se confirmó el hallazgo de un cementerio clandestino en Playa Vicente, región donde hace dos semanas desaparecieron 10 personas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha reportado la identidad de las víctimas. Madres pertenecientes a 74 colectivos de 21 estados que buscaron por terrenos sinuosos, lagos y cerros del norte de Veracruz encontraron 12 cocinas utilizadas por el crimen organizado para desaparecer cuerpos humanos de quienes secuestraban o de sus contrincantes. La situación por la cual la violencia no se controla en el estado de Veracruz o no reducen los índices tiene que ver con que el gobernador Cuitlavo García y sus colaboradores no tienen un plan bien definido para controlarla. Es decir, y si lo tienen, no se nota. Ahí está el asunto.